Al menos cuatro incendios que se encuentran fuera de control amenazan a comunidades del estado de Oaxaca, donde literalmente se vive un infierno. El fuego ha arrasado hasta hoy más de 7 mil hectáreas de bosques. Lo anterior a pesar de la intervención de cuadrillas de la Comisión Estatal Forestal La COESFO, de la Comisión Nacional Forestal La CONAFOR y de la Secretaría de la Defensa Nacional. La situación más grave se vive en San Juan Bautista, Atatlauca, municipio del distrito de Etla, en los valles centrales de Oaxaca, donde desde hace seis días un incendio forestal está fuera de control. Van más de 4 mil hectáreas consumidas por el fuego, pero son más de 20 mil más las que están en riesgo por esta conflagración. En la zona hay vegetación nativa y animales endémicos, por lo que la autoridad municipal y comuneros han solicitado la ayuda aérea para sofocar el fuego. Incluso el presidente municipal, Francisco Castellanos Hernández, envió una carta urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al gobernador de Oaxaca, Salomón Jaracruz, para solicitarle el apoyo vía aérea debido a que la situación está realmente fuera de control. A los comuneros nos resulta imposible sofocar el fuego por vía terrestre, por la intensidad del fuego y lo inaccesible de los cerros en los que se registra la conflagración, por lo que urge el apoyo vía aérea a través de helicópteros. Acá tenemos presa de agua para que puedan maniobrar y sofocarlo, señala una misiva del alcalde del lugar. El municipio advirtió que están en un estado de emergencia y su comunidad se siente insegura por el constante avance del incendio que se aproxima a la comunidad de Santa Cruz del Porvenir, agencia municipal de San Juan Bautista Tatlauca. La suplente del presidente municipal, Albina Pérez García, se trasladó a esta ciudad de Oaxaca para pedir al gobernador Salomón Jaracruz, a ese apoyo urgente vía aérea, para sofocar el fuego en esa comunidad que ya cumplió una semana. Dio a conocer que las autoridades estatales le ofrecieron enviar un helicóptero desde el pasado lunes, pero hasta ese viernes por la tarde todavía no había llegado. La comunidad de San Juan Bautista Tatlauca, que ya tiene una semana que se está quemando, ya nuestros ciudadanos ya no pudieron combatir este fuego, ya se necesita por vía aérea, ya no, es imposible pues de que suban así por tierra. Ayer en la noche ya mero los rodea la lumbre ahí con todo y vehículo, ellos escaparon como pudieron. Cómo lo hicieron no sabemos porque la lumbre los encerró en círculo y ya no, pues mejor se bajaron, ya no se pusieron a pensar. Pues por eso es que pedimos la ayuda con el señor Salomón Cara de que si él me está viendo, está escuchando, que nos mande helicópteros, porque nos dijeron que van a mandar desde ayer el helicóptero, desde el lunes, perdón, para combatir el fuego pues y tengo entendido que hoy fue un helicóptero pero nada más a recorrer la zona, pero pues nosotros no queremos que nada más vayan a ver, queremos que vayan pues a combatir el fuego, incluso hasta se mandó a hacer un pozo grande para que de ahí agarraran agua porque decía que ya iban a llegar para eso, y ahí está el pozo que se hizo para que de ahí agarraran el agua. ¿Cuántas hectáreas están siendo afectadas? Ya tendrán algún... Es como entre 3.000 y 4.000 hectáreas los que se están firmando. Otro incendio se registra en el municipio de Santo Tomás, Mazaltepec, también en el distrito de Etla, en los Valles Centrales de Oaxaca, donde desde la noche del miércoles se reportó un incendio en los bosques de la comunidad. Un grupo de mujeres de Mazaltepec, a través de un video difundido en las redes sociales, solicita ayuda al gobernador Salomón Jara para rescatar a las personas atrapadas en esa zona. Sin embargo, no se precisó el número de afectados. Este es el llamado que hace mujeres de Mazaltepec al gobernador de Estado. El gobernador urge su intervención para sufocar el incendio de Santo Tomás, Mazaltepec, ya que se salió de control y tenemos a nuestra gente atrapada ahí. Y a esta es la hora que no tenemos la intervención de ningún medio por parte del gobernador. Por favor, urge su intervención. Tenemos mucha gente atrapada allá, señores adultos. Tenemos a las personas que no pueden salir ahí porque ya quedaron atrapadas. Pues andamos con el municipio de Santo Tomás. También en las redes sociales circula un video donde se ve claramente cómo los pobladores que intentan sofocar el fuego fueron alcanzados por las intensas llamas, por lo que tuvieron que salir huyendo. Se hace una atenta invitación para que acudan a sofocar el incendio de manera responsable y ordenada. Ayer nos fue muy difícil ubicar a varios compañeros de lucha. No menores de edad, por favor, cuídense mucho y Santo Tomás nos ayude y cuide. Se lee en un mensaje divulgado hoy a las 7 de la mañana de este viernes en Facebook. A todos los comités que existen en nuestro pueblo y grupos de comparsas es urgente que suban al cerro. Es otro mensaje que se pudo leer en el mismo perfil, el cual va acompañado de un video donde se escucha el repliegue de las campanas del Templo Católico de esa comunidad. Pero ante la falta de apoyo del gobierno del Estado, pobladores de Mazaltepec bloquearon la mañana de este viernes durante algunas horas el puente que se encuentra en el entronque de San Andrés Sautla con la carretera Puebla. Advirtieron que el incendio forestal consume ya varios cientos de hectáreas de bosques y hurgieron al despliegue, el despliegue de un mayor número de brigadas. En su desesperación, en busca de ayuda, otro grupo de habitantes de San Andrés Sautla de Santo Tomás Mazaltepec bloqueó la carretera, más bien la caseta de cobro de Huitzo, en la supercarretera Oaxaca con Nopalan, ante la inacción del gobierno estatal frente a la emergencia que viven por el incendio forestal que está fuera de control. La Comisión Estatal Forestal, la COESFO, reportó anoche que una brigada de aquel organismo laboraba en Santo Domingo Mazaltepec. Sin embargo, a pesar de ese apoyo, las peticiones de auxilio continúan. En San Andrés Bautista, Atatlauca y Santo Tomás, Mazaltepec se vive en momentos de angustia, temor e impotencia. Otros dos incendios más están activos en Manialtepec, en la zona de San Pedro y San Pablo Ayutlamije, en donde los pobladores están combatiendo los solos, porque no han contado con la ayuda de las brigadas ni con el apoyo de la aeronave del gobierno del Estado.